¿Qué es la empresa de Sarón? Es una empresa familiar, la comenzó en sus inicios mi padre dentro del pueblo de Sarón y después nos salimos a las afueras, aunque ahora ya estamos un poco integrados otra vez en el núcleo del propio pueblo. Decidimos quedarnos en el pueblo de Sarón desde luego porque teníamos una clientela hecha de toda la zona de los Valles Basiegos. El grupo líder, la verdad es que ha sido una gran apuesta por los negocios de los Valles Basiegos porque necesitábamos de esas ayudas para poder mantener estos negocios, para poder reparar los coches que actualmente tienen muchísima electrónica. Necesitábamos de ese apoyo que hemos tenido con el grupo líder a la hora de la financiación, desde luego. Después el sello de calidad rural, pues yo creo que es un sello que nos hacía muchísima falta porque a los comercios hay que darles un poco también su categoría. Para en este caso nuestro, de los vehículos que avanza tan rapidísimamente, pues poder tener ese sello de calidad para decir que tenemos maquinaria para repararlo. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!